En la reciente feria de las hortalizas en la localidad de Los Negros, Carlos Ocinaga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INEAF, explicó acerca del trabajo de esta repartición pública en pro del uso y control de semillas certificadas en el país. Reducir esa brecha no que implica lo que es el ingreso ilegal de semillas. En ese contexto se están haciendo las alianzas estratégicas entre el INEAF, entre los semilleristas, entre los productores, a objeto de poder implementar estrategias que nos permitan contrarrestar el flujo ilegal de semillas, tomando en cuenta que el uso de semillas de mala calidad tiene sus consecuencias negativas para lo que es el sistema productivo y también para cumplir con los indicadores y las metas establecidas en la Agenda Patriótica 2020-2025 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, que pretende incrementar los volúmenes de producción para poder satisfacer la seguridad alimentaria con soberanía en el país. La autoridad también comentó acerca de los avances del INEAF en cuestión de investigación genética para producir más alimentos. Como país estamos entre los 15 países del mundo con la mayor variabilidad genética en custodia. Lo que estamos haciendo nosotros a la fecha tenemos más de 19.000 accesiones en custodia. Ya estamos utilizando algunos materiales de los que tenemos en el Banco de Germoplasma para desarrollar investigaciones y tener alternativas de materiales frente a los cambios climáticos, frente también a la alta demanda de alimentación de especies y productos que tengan un alto valor nutritivo. ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL